... Terminó el acto en recordación de las víctimas de AMIA, está hablando el presidente de la Mutual. ...todos los poderes del Estado, creo que tanto el Poder Ejecutivo Legislativo como Judicial, el Judicial ya lo sabemos, esto que venimos hablando, el Ejecutivo debe extremar las medidas para monitorear el movimiento de los acusados, el Poder Legislativo debería legislar normas adecuadas para lidiar con el terrorismo internacional, es un crimen de deshumanidad como estos, perpetrados por terroristas, no pueden ser investigados de la misma forma que se investigan delitos menores, y no hay herramientas para investigar, o sea que eso es lo que tratamos de decir en el discurso, que 30 años y cambió algo, vemos que no cambió nada. Pero si hay recursos, una fiscalía que tiene el dinero para poder avanzar. De las fiscalías más grandes del país, esto es importante remarcarlo, con más cantidad de empleados y dedicada a una sola causa, y no escuchamos novedades, esto que quise nombrar, lo que parecen novedades, en realidad no lo son, hace poquito informaron que la información y que los documentos, los archivos estaban abiertos a la querella y a los familiares, estamos hablando de mil cuerpos en situaciones totalmente desordenadas, si nosotros ponemos los mil cuerpos a lo largo, deben ocupar 10 cuadras, vayan a analizar ustedes de esos 10 cuerpos, no está digitalizado, no está clasificado, es una quimera poder... realmente. ¿Qué tiene para decir sobre el avión, la situación del avión? Y nos preocupa muchísimo por la falta de claridad, la misma falta de claridad que probablemente en movimientos similares que encontramos antes del atentado de la Embajada y la AMIA, asusta mucho, realmente asusta, es decir, de repente, ahora lo vemos retroactivamente, ¿por qué de repente en el año 90 y pico, creo que fue en 91, no, en 92 mismo, justo antes del atentado a la Embajada, vemos que desaparecen todos los embajadores iraníes, los consules de sus oficinas consulares. Después vemos que hay movimientos diplomáticos raros, correos diplomáticos anormales, todas rarezas. Ahora tenemos un avión que está acá a menos de una hora y nadie nos da explicaciones. ¿Y el presidente la explicación de la semana pasada? Sí, lo conversamos con el presidente y bueno, que hay una investigación que está llevando a cabo la justicia y que, bueno, no se puede intrometer en el... ¿Lo conformó esta respuesta? Vamos a ver la investigación, yo creo personalmente que se está llevando a cabo bien, seriamente, a pesar de estas limitaciones que les dije, que es que no cuentan con las herramientas adecuadas. Vamos a ver las próximas semanas si hay novedades. Queremos respuestas, es urgente. Y esto que decíamos, hay herramientas procesales que son distintas de investigación a un delito común que el terrorismo internacional, con toda su fuerza, con todo su vigor, no es lo mismo. Para que sepan una idea, el juez entró en conocimiento de esta causa y la investigación una semana más tarde que el avión ya estaba aquí. En una semana se hace de todo, se destruyen pruebas, se borran evidencias. Entonces vemos que no estamos del todo preparados y eso es lo que más preocupa y lo que más angustia. La verdad que desde arriba no pude ver qué funcionarios estaban y cuáles no. Vamos a ver, ahora me van a comentar quién vino, quién no. Estaban todos invitados. Nosotros lo dijimos siempre, este es un llamado a toda la sociedad, es un llamado a toda la sociedad, no hay invitaciones particulares, individualizadas, están todos invitados. No sabemos aún quién ha venido y quién no. Nos esperan. Bueno, muchas gracias a todos. La palabra entonces, Luis, de... Quiero, esto sí, muy importante que me olvide decir, agradecer a todo el periodismo por acompañarnos año tras año, por ayudarnos que la voz no calle, que no quede en el olvido nuestro reclamo. Les agradezco enormemente a todos. Gracias. Muy bien, Luis, entonces el presidente de la AMIA, Amos Linetsky, inmediatamente después de finalizado este acto aquí en la calle Pasteur, tras tres años, perdón, dos años de la no presencialidad a causa de la pandemia, ha culminado recién aquí. Jan, gran cobertura. ¿Pudimos chequear finalmente quién estuvo del gobierno, si el ministro Persig o alguien más? Sí, solo Jaime Persig, lo vi casi, digamos, a la altura de la AMIA. Luis, para que vos te des una idea, nosotros estamos en Viamonte y Pasteur, es decir, no estaba en la plana principal delante del escenario, sino bastante atrás, el único del gabinete. Después pude ver personalidades como Hernán Lombardi, Margarita Stolbizer, Ricardo López Murphy, Fernando Iglesias, algunos ex embajadores como Guillermo Oliver. Bueno, estuvieron paseando por aquí, obviamente, dando su homenaje, su sentido pésame, presenciando este acto aquí en la AMIA. Bueno, la verdad que un papelón monumental del Poder Ejecutivo Nacional, no solo el Presidente de la Nación que nos hace presente, no su Canciller, no su responsable de Interior. Bueno, el Ministro de Interior lo voy a aceptar porque entiendo que está todavía convalesciente del COVID, pero que el Gobierno Nacional haya decidido no participar. ¿Querías decir a Gustavo? Y la justicia. La justicia. La justicia porque estuve escuchando atentamente el discurso del nuevo titular de la AMIA y se refirió a un caso en particular. Carlos Castañeda, comisario mayor jefe del POC, Departamento de Protección, Orden Constitucional de la Policía Federal, que es la primera dependencia de la federal que se hizo cargo de la investigación. fue condenado, escuchen bien, en 2005 a cuatro años de prisión por haber encubierto el atentado contra la AMIA. Básicamente perdieron escuchas telefónicas. Lo acusan de haber hecho desaparecer cassettes de escuchas que tenían que ver con la investigación del atentado contra la AMIA. Recién después de 17 años, la Corte dejó firme ese fallo. ¡17 años! Increíble. Increíble. La verdad que el nivel de impunidad muy bien hace Gustavo señalar esto, Jan. ¿Algo más que tengas que agregar allí en la sede de AMIA? Vamos a estar atentos, Luis, porque a mis espaldas van a tener que pasar los funcionarios que presidenciaron el acto, así que ante nosotros estaremos al llamado si dialogan con nosotros. Perfecto, gracias, Jan.